Ahí salió Iván Duque, ¿no? Denunciando que nosotros es que compramos unos misiles en Irán. Yo les voy a decir algo. Pero se los voy a decir aquí en esta reunión privada secreta, que no se sepa. ¿Me guardan el secreto? Levanten la mano a los que me van a guardar el secreto. De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance. Y si están nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela. No es mala idea, Iván Duque. No lo habíamos pensado. De verdad, cuando yo escuché a Iván Duque, dije, Dios mío, ¿y por qué no habíamos pensado eso? Si Irán tiene tremenda tecnología. Nosotros tenemos, Iván Duque, para que te enteres, Iván Duque, porque ya que tú eres tan bruto, para que te enteres, nosotros tenemos los sistemas misilísticos de defensa, tierra a tierra, tierra a aire, de defensa integral de la nación, bien distribuido en las ciudades y en el territorio, comprados a Rusia durante años, los más avanzados que hay en América Latina y el Caribe, los tenemos. Y no es para agredir a nadie, es para defendernos de la agresión imperialista, de la cual tú formas parte, Iván Duque. Ahora, Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa. Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque. Aprobado, lo voy a hacer. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a ver, hay que estudiarlo. General en jefe padrino, muy buena respuesta que usted le dio a Iván Duque. Deberíamos multiplicarla. Qué respuesta tan digna, qué respuesta tan valiente. Bueno, un comentario aparte, al margen. Guarne el secreto por ahí. ¿Ok? Pero buena idea Iván Duque, ¿ves? Iván Duque no sabe los aportes que le hace a la revolución bolivariana. ¿Por qué Iván Duque sale a decir todo esto? Porque tiene Colombia destruida. Ha habido este año 35 masacres, masacres. Más de 250 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. La pandemia, bueno, un caos la pandemia, el coronavirus. Miles de muertos, miles de contagiados diarios. 10 mil, 11 mil, 12 mil contagiados diarios. Un desastre, la miseria, la necesidad, el desempleo. Ahora, Iván Duque, como buen testaferro de Álvaro Uribe Vélez en política, sale a atacar a Venezuela para cambiar el foco de atención de los problemas reales de Colombia y para justificar una agresión contra Venezuela, para llamar al imperialismo una agresión contra Venezuela. Pero aquí estamos de pie, bien plantado, con el Congreso Bolivariano de los Pueblos al frente de la batalla. Por eso es tan importante esta reunión. Tres ideas centrales, y ustedes las debaten. La primera, la unión de nuestras fuerzas para llevar nuestras banderas y nuestro programa del pueblo y rescatar la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. La primera, el rescate de la Asamblea Nacional por parte del pueblo organizado, del verdadero movimiento popular organizado, de las fuerzas del bloque histórico, en unión absoluta, monolítica. Primera tarea, Congreso Bolivariano de los Pueblos, ¿cómo lo vamos a lograr? Ya le toca a ustedes desplegar sus ideas, sus propuestas. Segunda, segundo tema, la defensa militar integral de la patria. Mantener las coordinaciones con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el General en Jefe Padrino, con el Almirante en Jefe Remigio Ceballos, con la Milicia Nacional Bolivariana, el Mayor General Bernal Martínez, para ahí en el barrio, en la escuela, ahí en la profundidad del pueblo, seguir los entrenamientos, la preparación para la defensa militar de Venezuela y la garantía de la paz. Segunda tarea, la pongo ahí de segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!